Es hora o nunca, se viene un nuevo mercenario, ahora si va a ser militar Ahora será el final del juego Vamos a desbloquear el hand cannon Ok, vamos a dar con todo Un, dos, son dos disparos cada uno Muerto 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 Está muerto Que buen explosivo Oh, menos mal Te vas a escapar Listo, vamos Muerto Es la cabeza, eh Vamos, vamos ¿Quién será el siguiente? ¿Quién será el siguiente? ¿Quién será el siguiente? ¿Quién será el siguiente? Cogemos esto Agh, genial Para este Ok, vamos Eso, a ver Perfecto Vamos a bajar Eso es Perfecto Vamos, uy, tiempo, tiempo, tiempo Perfecto Ah, perfecto Ok, utilicemos esto Granada, ay Dios mío A ver, vamos a apuntar de acá Apuntar Muerto 1 Muerto 2 Y explosión Acá hay otro Perfecto ¿Dónde estás? Ok Equipo la Equipo esto Un beso muerto Vamos a coger tiempo Vamos a coger tiempo Vamos a coger tiempo Perfecto, vámonos Vamos por acá Uh, menos mal, lo cogí Menos mal, lo cogí Vamos por acá Ah, perfecto Muy bien Muy bien Aquí Bien Vamos a coger rápido el tiempo Perfecto Tengo que hacer, a ver Muy bien Vamos aquí Vamos a subir arriba 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 Arriba, arriba, arriba Arriba Vamos a coger todo el tiempo Vamos a coger todo el tiempo Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a subir arriba Bien, 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 bien Son, son dos disparos Ok Ok Ok, a ver Viene para acá No viene Perfecto Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Esperemos que venga el O de tal No viene, ¿no? Bueno Vamos para por aquí Bien La cabeza Vamos a sacarlo un poco más Bien, ¿no? ¡Listo! Es que ríe último Ríe mejor, amigo Atrás Por fin El voltículo Juta Perfecto Ok Ok Uy, me dio mal Ok Vamos a matarlo esto Uno por uno Dos 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 Bien Bien Ráca, ráca, rápido Perfecto Ahí viene Ahí viene Dos Ahí hace Vamos 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 Un ratito Vamos a combinarlo Listo Muerto Gracias por el spray Bien Ahora sí Buscamos a los enemigos Uy, gracias a Dios Menos mal Con la pistola Acá viene Un Un A ver Vamos Con Con El arma Vamos Vamos a recuperar Rapidamente Conseguimos Por fin Vamos Uf No importa Lo más importante Conseguimos los Seis mil puntos Más de seis mil puntos Sesenta y dos Ok Ok Ahora Siguiente Es Ada Wow Bueno En base Militar Lo hicimos Con Leon Ya lo hicimos Ahora falta Con Ada Así me gusta Aquiliar No más Perfecto Paramos En la pierna Perfecto Perfecto Bien Bien Vamos a dispararlo Aquí Bien Acá hay otro Bien Vamos bien Vamos bien Uh Acá hay otro Perfecto Genial Genial Let's chat Vamos a Ok 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 Guato Nada mal Eh Bien 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 Acá Bien Está haciendo Está haciendo Un bueno Head chat Muy bien Bueno Mató Bien Vamos a coger Todo el Tempo Que hemos Que hemos querido Perfecto Mató Muerto Bien Bien ¿Alguien más? Bueno Vamos a coger Tiempo Vamos a coger Tiempo Vamos para Abajo Eh Vamos a bajar Vamos a bajar Uy Listo Bien Ahora si Vamos arriba Arriba Eh Cogemos Tiempo Vamos a coger Tiempo Para matar Los Los Enemigos Si o si Aquí hay uno Perfecto Mató Bueno Me encanta Hacer Esas cosas Bueno Tenemos que Hacer esto Uh Ahí viene JJ Eh Bien Bien Vamos a subir Arriba Oh Buena Buena Gracias JJ Gracias 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 Yo te voy a dar Tu recompensa Bien Vamos por acá Luis Vamos por aquí Por aquí Con todo Chico Muerto Uno Muerto Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Oh Ahí está Muerto Al toque Nomás Lo mata Gracias por el spray Bueno Ahora si Vamos a bajar A ver Por aquí Oh Carga rápido Esto Y esto Bien Bien Están matos Vamos Vamos Bien Muerto Hay que aseada ¿Por qué sube? ¿Por qué ya sube? Vamos 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 A coger tiempo Vamos A coger tiempo Vamos A coger tiempo Abajo Acá hay tiempo Abajo Bien 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 Perfecto Vamos A coger tiempo Vamos A coger tiempo Sí o sí Para allá Tú sabes Uh Vamos A coger Tiempo Tiempo Y tres Perfecto Más Apurita La tenebra Suba, suba Suba nomas Suba, suba A mi Dale A ver con todo Bueno, no tengo tiempo Vamos Vamos a coger tiempo Quítase Bien Ahí está JJ Gracias Total Bien Nada mal Bien Bien, bien, bien Sigue, sigue, sigue Así Así Vamos a Así Qué mal Vestel ¿Qué hace este? ¿En serio? Nada Así Vamos Así Hace Perfecto Perfecto Genial Esto le voy a dar Cuarto Chao 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 Bien 8000 Vamos Vamos Los pibes Falta poco Falta poco Falta poco Vamos a Esperemos que Esperemos que venga el Krause Ok Después de eso Vamos a hacer Krause Le falta poco Falta poco Falta 3 nomas Y ya se termina todo Ya le hicimos mucho Gameplay Igual 4 Ok Vamos a conseguir 5 estrellas Matándola a ellos Matando 1 Matando 2 3 4 Gracias 5 6 6 7 A ver A ver A ver 8 Listo Bien 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 No me contó Bien 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 No, no Bien 12 No me contó Es raro Es raro Que no me Pueden contar También Es raro Va por acá Bien Vamos a Vamos Vamos muérense listo vamos vamos perfecto no hay problema no hay problema listo listo a ver con todo necesitamos de todo ya baby vamos a darle con todo bien tres bien 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 ok no por acá perfecto vamos a ver hay alguien no ahí viene uno mató vamos vamos bien vamos bien buenos kills en rosinning 4 vamos por acá perfecto vamos a conseguir uff ya baby vamos a conseguir todo esto en cofre bien abajo hay alguien abajo hay alguien listo mató patada uuuh la patadita bien 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 vamos a darle con todo la hierba ok vamos a coger el tiempo 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 ok tiempo 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 eso te la creíste te pegué llame a tu jefe llame a tu jefe esta de mi bien vamos vamos ok vamos por acá uuuh hablando hablando el tema JJ voy arriba voy arriba voy arriba voy arriba voy arriba vamos a matar el mojo ok bien bien vamos arriba vamos arriba vamos arriba no puedo no puedo a punto de matarlo ok estaba a punto de matarlo bueno vamos a qué repitir a qué repitir a qué repitir a qué repitir 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 no perfecto hay que repetir la clave bien muere uno muere uno muere dos tenemos que matarlos muere tres bien, hay que ser tío muerto uno, muerto dos, muerto tres gracias adiósito venga, bájate súbete, súbete, súbete ahí está quiet ahí está sí bien muerto muerto, vamos a coger todo esto menos mal a ver así, así, tenemos que hacer así vamos a recoger tiempo esto esto 11, me imagino que hay 11, ¿no? perfecto perfecto bien 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 bien, 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 bien mátate entre ustedes adiós muy bien a través de un headshot, eso es menos mal me escribí perfecto muy bien nada mal no viene a jj, ¿verdad? bueno vamos arriba por aquí uh, gracias jj por matarlo, ¿eh? no sabía que ese jj es amigo de krauser jajajaja arriba, vamos a ver arriba, parando, puntando arriba ok ok me venga cogemos el tiempo aquí cogemos por acá vamos a tener bien apuntado adiós un poquito ok mmm justa tiempo pum pum para hacer una patada voladora perfecto pero vas por acá perfecto acá hay uno, acá hay otro, va eso es, me encanta la puta patada puta patada de krauser nada mal, nada mal hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar hay que buscar oh jajajajaja jajajajajaja ahah, no sabía que la otra patada krauser es muy es muy fuerte ok eeeeh mátalo entonces mátalo por ahí y Gracias Respecto, no hay problema No hay problema Listo Vamos a voltear Oh, gracias Ah, aquí estás Vamos por acá Le voy a dar un rodillazo ¡Listo! Listo para acá Prenda la lección Ochi Bien Vamos por aquí Perfecto Este cuchillito Creo que murieron ¿No? Listo Listo 77 77 mil Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Uff Bueno Ahora se viene Honk ¿Sí? Honk Se viene Honk Vamos a A darle Todo con Honk Y bueno Después de Honk Ya vamos a terminar De una vez con Wesker Y este termina Todo el gameplay De Resident Evil 4 Perfecto Perfecto Voy para de esto Pum 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 Así Listo Tiene que ser esto Si no Así tiene que ser Bien Tengo que estar Juega del ator Este para Eh Bien 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 En cuanto a Tanto plantas Bueno ¿Quién es? Listo, vamos a jugar purrito Bien, bien, bien ¿A quién? ¿Mato? Bien ¿Mato eso? Bueno, murieron Vamos por aquí Vamos a coger todo esto No puede coger Apacar, apacar, apacar Bien Hechad, excelente Este es Honk Vamos Vamos a tirar Una par de granaditas Como esta Ahí está Listo Muerto Vamos, vamos, vamos Vamos para Rápido, rápido, rápido Acá hay tiempo Tiempo Sobrado Muerto Ok, vamos a ver Bueno Acá recoger todos los tiempos Para poder Aquí 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 me coge Listo Muerto Alguien más Perfekto Muy bien Bien Bien, mátense entre ustedes Yo voy por acá Voy a coger el tiempo Por acá Acá hay tiempo Listo Vamos a coger una granada Sí, está bajito Bien, 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 bien Vamos bien Con calma Ah, menos mal, eh Vamos Vamos, 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 vamos Por aquí Vamos a calar Uf, menos mal Acá hay tiempo Acá hay tiempo Acá hay tiempo Uf Acá hay un montón de tiempo, eh Vamos a buscar tiempo Eso es Muerto Muerto Acá hay otro Vamos a tirar granada Eh, vamos, vamos Listo perfecto mira cuántos puntos voy haciendo perfecto, alguien más listo, listo, muerto vamos abajo perfecto listo, alguien más vamos a apurarnos vamos a apurarnos, no hay problema oh, sí, baby vamos a meterse la granada abajo por si acaso hay alguien lo logramos 81.000 puntos ustedes ya la creyeron que ya iba a terminar listo 5 estrellas falta uno es Wesker uy, uy, uy con Wesker a ver con Wesker no sé si haremos fácil o difícil pero va a estar muy bueno y después y después el Resident Evil 4 ahí voy a dejar algunos videos Resident Evil 4 de los así matando enemigos o también como se llama conseguir así tesoros así en lugar en tesoros bueno algunos nuevos que jueguen Resident Evil 4 y también como se llama y también los puzzles porque algunas personas algunas gente que no conocen 4 de los puzzles ok y bueno vamos a hacer vamos a hacer esto bien vamos a quitar todo esto Wesker el último será el último el último el último es Wesker uff vamos a hacer a ver ¿se habla? no no es franco hecha 1 ahí está está haciendo buenos hechas por acá hay alguien muy bien uff 2 genial buena buena muy buena muy buena muy buena a ver viene alguien que era si viene ok bien vamos a tratarla con esto perfecto acá hay otro pum esperamos un momento ya puede lanzarlo jajajaja perfecto ah bueno no importa el bien que ingasto granaditas eso es vamos vamos bien perfecto vamos bien vamos a hacer perfecto vamos a hacer esto ok eh ahí viene ahí viene porque no tengo para pistola eh uff bien tengo para pistola ok primero vamos a hacer gracias gracias por venir ok uff vamos 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 campeando vamos campeando vamos campeando uff uff aguanta 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 pon aquí eso es vamos a voltear rapidito bien vamos van por acá van por acá vamos a coger arriba hay tiempo arriba hay tiempo arriba hay tiempo perfecto muy bien gracias gracias va bien bien perfecto bien vamos 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 esto bien 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 vamos bien vamos a coger tiempo vamos a coger tiempo viene por acá viene perfecto vamos a coger más vamos a coger tiempo más vamos a coger tiempo dale a gustar, perfecto hay que subir arriba acá hay también para ahí listo, alguien más y por aquí listo listo un Hexar bien vamos a recargar el sniper perfecto muy bien vamos vamos con el sniper muy buena eh vamos a recoger todo el tiempo tranquilidad arriba ahí está mato muy bien Paramos la pierna ¡Esto! Tenemos que romperlo Bueno Ok Esperemos que venga A ver si sale ese bicho Bien Bien Vamos a Con el sniper Perfecto Uh No me ve 10 Espera 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 Ya está A ver Aguanta Este Ah ok 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 Oh Oh Jajajaja Ay que buena Que sorpresa tenemos Que sorpresa Esperemos aquí Listo ya conseguimos la hand cannon chicos No queremos más puntajes Esperamos Esperamos Listo A ver un momentito Un momentito Bien 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 Vamos 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 por acá Listo Perfecto Vamos a recargar el arma 5 Niko Bueno Conseguida Han Cannon Listo Conseguí la Han Cannon Vamos a bajarnos Y ya está Lo logramos Lo logramos Han Cannon Lo conseguimos La Han Cannon Y eso es todo ya Chicos Es esto de Resident 4 Jajaja Bueno El 27 de diciembre chicos No se la van a perder El directo de Resident 4 Modo profesional Me falta un montón Me falta En modo profesional Pero No se olviden El 26 Por ahí El 25 O el 26 El 26 Mejor el 26 Porque ya Descanso por la navidad El 26 De diciembre Vamos a hacer Directo de Resident Resident Evil 4 Ya que sabes Ya Modo profesional La conseguimos La Han Cannon Falta la PRL Ok Bueno Como Para Como conseguir la PRL Para conseguir la PRL Vamos a jugar Modo profesional Ok En modo profesional Vamos a hacer Mejor es gameplay Resident Evil 4 No se si haré El directo o no Pero Bueno Dependiendo Como le enseñe Al internet Y si no hago Directo De repente Voy a subir Videos Ok Chicos Bueno Ya la conseguimos La Han Cannon Ya la conseguimos Gracias por ver el video No se olvide Su pulgar arriba Bendiciones Para todos Y bueno Y bueno Y el 24 De diciembre Lo voy a saludar A todos Bueno Que me apoyaron Y también Lo voy a saludar A todos A mis seguidores Mis suscriptores Y voy a agradecer Que me apoyaron Mucho En el canal Y gracias Y gracias a ustedes Por tanto apoyo Gracias Bueno chicos Me retiro Me voy Chao 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 Se me cuidan Chicos Ok Se me cuidan Y estoy haciendo Un A veces hago Subir un Hace video Gameplays De Disney Magic Kingdoms Bueno Bueno Del Ok Bueno chicos Este es todo el video De hoy Gracias por ver Y bendiciones Para todas Y bueno Que tenga un hermoso día Y bueno Si no hago video Bueno Si el 24 de diciembre No hago videos Bueno Ya lo voy a saludar Por la navidad Y también Estén atentos Estén muy atentos Chicos Ya que se viene El video De navidad Bueno El video Si lo mejor Es videos Navideños Me refiero Que Los decoraciones Adornos De navidad Ok Chicos No lo voy a poner Ni una música Ya tu sabes Bueno Si voy a poner Alguna música Pero Ojalá Pero que no me detecte El copyright Ok Porque a veces El copyright Me logra mucho Me logra todo eso Y bueno Bueno chicos Gracias por ver Que tenga un feliz fiesta Un feliz navidad Y prospero año nuevo Y el 24 de diciembre Voy a saludarle A también Por la navidad Ok Chicos El 24 de diciembre De repente De repente Voy a hacer Directo De Rosy En el 4 Ok Voy a hacer Directo De Rosy En el 4 De modo profesional El 24 de diciembre Por la navidad Ok Por noche buena Y también Los vamos a saludar Por la navidad Ok Chicos Saludos Para todos Y bueno Que tengan un hermoso día Chao Chao Y Se me comportan bien Compórtense bien Y bueno Nos vemos en el próximo video Chao Chao Y que gracias por ver Bendiciones para todos Gracias por ver Y que gracias por ver